Muy bien, ahora sí ya está grabando. Ahí ya le estoy dando entrar allí a dos personas que estaban esperando. Muy bien, entonces deberían estar viendo en este momento una presentación PowerPoint que dice rigidez lateral de estructuras y excentricidades torsionales. Por favor, confirmar que están viendo eso. Sí, profesor, se observa bien. Muy bien, entonces esta presentación todavía no está colocada en la carpeta Dropbox, todavía no está colocada. Entonces una vez que finalicemos la clase, voy a colocar esta presentación y la clase práctica que vamos a hacer hoy también. Ok, entonces hoy vamos a ver dos temas importantes. Uno, rigidez lateral de estructuras y dos, excentricidades torsionales. Vamos a hacer énfasis ahora en una de las condiciones de regularidad importantes que define una estructura fuertemente irregular. Observen, entonces el tema general de hoy es el siguiente. Vamos a estudiar las condiciones de regularidad que establece el artículo 23 del RNC 07. Artículo 23 del RNC 07 se llama condiciones de regularidad. Ok, pero hay una en especial, hay una en especial que es la número 12. Que si no cumple la estructura, entonces la estructura es fuertemente irregular. Ok, entonces el artículo dice lo siguiente. Para que una estructura pueda considerarse regular, debe satisfacerse los siguientes 12 requisitos. 12 requisitos. Ok, entonces sigue diciendo. Toda estructura que no satisfaga uno o más de los requisitos será considerada irregular. Ojo, son 12 requisitos. Si no se satisface uno o más, la estructura es irregular. Pero hay otro concepto que es fuertemente irregular. Cuando la estructura es fuertemente irregular. Cuando no se cumple alguna de las condiciones siguientes, que son la 11 y la 12. Entonces, si la estructura no cumple las condiciones 11 y 12, además de ser irregular, es fuertemente irregular. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias después de que una estructura sea fuertemente irregular. Y cuál es, qué procede a hacer cuando la estructura es fuertemente irregular. Lo que procede a hacer es aumentar el coeficiente sísmico C. Aumentar el coeficiente sísmico C. Eso significa que las fuerzas cortantes debido a sismo serán mayores. Ok, y por tanto, y por tanto se debe realizar un análisis estructural y detallado de la estructura más fino y detallado. Ok, eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a ver. También vamos a hacer una clase práctica sobre cumplimiento de las condiciones de regularidad. Ok, esas dos cosas vamos a hacer. Entonces, esta presentación de PowerPoint más una clase práctica que es un documento en PDF que ya vamos a ver ahí. Ok, entonces, artículo 23, condiciones de regularidad. Ah, entonces, tomen nota, por favor, entonces, que tienen que ir al RNC 07 e ir a ver este artículo 23, que se llama condiciones de regularidad. Para que una estructura pueda considerarse regular, deben satisfacerse los siguientes requisitos. El artículo 23 señala que una estructura es regular si satisface 12 requisitos. 12 requisitos. Voy a mencionar solamente algunos de ellos. El número uno dice, el requisito número uno, dice que la planta es sensiblemente simétrica respecto a dos ejes ortogonales. Ok, la planta es sensiblemente simétrica respecto a dos ejes ortogonales. Otro requisito, la relación de la altura a la dimensión menor de su base no excede 2.5. Aquí hay varias condiciones que ya vimos en la clase anterior. La tercera condición dice, por ejemplo, que la relación de largo a ancho de la base no debe exceder 2.5. Ok, y entonces, y así sucesivamente, hay 12 requisitos. Hay otro también, que es el número 7, condiciones de regularidad número 7, dice que el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, no es mayor que 110% del correspondiente al piso inmediatamente inferior, ni 70% que el peso del mismo piso. Entonces, esa condición ya la habíamos visto también en la clase anterior. Ok, pero me voy a ir entonces a la número 12, voy a ir a la número 12. Observen que aquí solamente lo señalo, se satisface 12 requisitos para que la estructura sea regular. Ok, pero me voy a ir a la condición 12, que es muy importante. La condición 12 dice que en ningún entrepiso, la excentricidad torsional calculada estáticamente, E sub S, miren, E sub S. Esto se llama excentricidad torsional calculada estáticamente. En ningún entrepiso, E sub S excede el 10% de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la excentricidad mencionada. Esa condición, muchachos, 12 es muy importante que la debe cumplir todo entrepiso. Ok, repito, en ningún entrepiso, la excentricidad torsional calculada estáticamente, E sub S, excede del 10% de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la excentricidad mencionada. Ok, muy bien. Entonces, eso significa, muchachos, que cosa de excentricidad torsional calculada estáticamente no es más que la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez de la estructura. O más bien, no digamos de la estructura, del entrepiso. Repito, esta excentricidad torsional calculada estáticamente, E sub S es la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez de un entrepiso. Ok, suponga entonces que tenemos una planta de entrepiso, una planta de un entrepiso y estamos viendo el centro de masa y el centro de rigidez. Recuerden que dijimos, a ver, para recordar, el centro de masa es el punto donde se concentra la fuerza cortante de sismo. Además, si la masa está distribuida uniformemente, entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico de la planta. Ok, eso con relación al centro de masa. Con relación al centro de rigidez, es el punto donde se considera, pasa la resultante de las rigideces del entrepiso. Ok, entonces dijimos también de que donde es más rígido el entrepiso, hacia ahí busca el centro de rigidez. Si hay en un lado del entrepiso, si en un lado del entrepiso hay un muro de corte, eso es muy rígido. Entonces, el centro de rigidez estará cercano a ese muro de corte. Eso lo dijimos en la clase anterior. Entonces, la condición número 12 dice que si esa excentricidad torsional calculada estáticamente, es decir, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez, excede del 10% de la dimensión en planta, medida paralelamente a la excentricidad mencionada, si excede, entonces significa que se está violando la condición número 12. Muy bien, ¿qué significa eso? Estructura irregular. Si se cumple alguna de las condiciones siguientes. Uno, que la excentricidad torsional calculada estáticamente, excede en algún entrepiso de 20% de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la excentricidad mencionada. Entonces, observen que hay dos condiciones por las cuales la estructura puede ser fuertemente irregular. Uno de ellos está relacionado con la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Y dice, si la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez excede del 20% de la dimensión en planta, entonces la estructura es fuertemente irregular. Entonces, si la, si esa excentricidad excede el 20%, no solamente la estructura va a ser irregular, sino que va a ser fuertemente irregular. Ok, muchachos, están escuchando. Tengo un mensaje aquí de uno de los muchachos que dice que no escucha. A ver, ¿ustedes escuchan bien, muchachos? Afirmativo, profe. Sí, correctamente. Entonces, Moisés, usted tiene que revisar entonces ahí, Moisés. Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo pues estructura regular. ¿Cuándo la estructura es regular? ¿Cuándo satisface los 12 requisitos del artículo 23? Ok. Pero, pero si, miren lo que dice ahí. Toda estructura que no satisfaga uno o más será considerada irregular. Con uno que no satisfaga, la estructura es irregular. Con uno que no satisfaga. Ok. Entonces, supongamos que no, que no, que no satisface la condición 12. La condición 12 es que la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez exceda, no exceda, no exceda el 10% de la dimensión en planta. Ok. Si no excede, entonces significa que está cumpliendo la condición 12. Ok. Si la excede del 10%, ya inmediatamente con esa que no se cumpla, la estructura es irregular. Pero si además excede del 20% de la dimensión en planta de ese entrepiso, la estructura será fuertemente irregular. Eso es lo que dice. Eso significa que debemos proceder a hacer una corrección por irregularidad. Ok. Veamos en qué consiste eso. A ver. Recordemos entonces que el RNC 07 habla de un factor de reducción Q'. Q'. El factor de reducción por ductilidad, Q', se define en el artículo 21. Primero veamos en qué consiste ese factor de reducción por ductilidad, Q'. Aquí está, artículo 21, factor de reducción por ductilidad. Q' es igual a Q si se desconoce el periodo o si el periodo es mayor que T sub A. Recuerden, T sub A es uno de los periodos límites que está en el espectro de diseño. Entonces, Q' va a ser igual a Q si se desconoce T. O va a ser 1 más T sobre T sub A por Q menos 1 si T es menor o igual que T sub A. Ok. ¿Dónde está este factor de reducción por ductilidad en las fórmulas para calcular fuerzas cortantes de sismo? ¿Dónde está este factor de reducción de ductilidad? Q'. Este factor de reducción por ductilidad se halla aquí en esta fórmula para calcular el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico de una estructura se calcula para el método estático equivalente de esta manera. C es igual a B sub 0 sobre W sub 0. B sub 0 es la fuerza cortante a nivel de la base y W sub 0 es carga muerta más carga viva reducida. Pero eso es igual a S multiplicado por 2.7 por A sub 0 entre Q' por ω. Ok. Aquí está el factor de reducción por ductilidad. Entonces, ¿qué pasa si la estructura es irregular? Entonces, ahora regresemos aquí. El factor de reducción Q' se multiplicará por .9 cuando no se cumpla con uno de los requisitos del artículo 23. Entonces, se multiplicará por .9 el factor Q' si no se cumple una de las condiciones de regularidad. Con una que no se cumpla. Entonces, ya el Q' debo multiplicarlo por 0.9. Observen, este Q' factor de reducción por ductilidad lo voy a multiplicar por 0.9. Lo que estoy diciendo es que lo estoy reduciendo. Y al reducirlo, como esté en el denominador, entonces el coeficiente sísmico se va a hacer más grande. Y si el coeficiente sísmico es más grande, significa que la fuerza cortante debido a sismo va a ser mayor también. Ok. Entonces, esa es la penalidad que debe pagar la estructura si la estructura es irregular. Es decir, la penalidad es que el coeficiente sísmico va a ser mayor y por tanto la fuerza cortante que hay que aplicarle a la estructura debe ser mayor. Ok. Muy bien. Entonces, se va a multiplicar por 0.9 cuando no se cumpla con uno de los requisitos del inciso A, del artículo 23. Se multiplica por 0.8 cuando no cumpla con dos o más de dichos requisitos. Si no cumple dos o más, se multiplica Q' por 0.8. Y por 0.7 cuando la estructura sea fuertemente irregular. Ok. Ahí está. Entonces, si la estructura es fuertemente irregular, entonces el Q' hay que multiplicarlo por 0.7. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por 0.7 entre, fíjese, por 0.9, por 0.8, por 0.7. Si yo multiplico Q' por 0.7, se va a hacer más pequeño todavía. Y al hacerse más pequeño, entonces, al hacerse más pequeño el denominador, entonces se hace más grande el quebrado representado por el coeficiente sísmico C. Ok. El coeficiente sísmico C y el coeficiente sísmico C entra en juego en las fórmulas para calcular la fuerza cortante debido a sismo. Entonces, si se penaliza el valor de Q', significa disminuirlo, significa aumentar el coeficiente sísmico, lo que es lo mismo, aumentar la fuerza cortante debido a sismo. Ok. Ahí está. Esa es la situación. Entonces, recapitulo aquí entonces. Uno, para que la estructura sea regular, ¿qué es lo que uno prefiere, muchachos? Recuerden que las estructuras regulares son las que se prefieren. Para que la estructura sea regular, debe cumplir con los 12 requisitos que están en el artículo 23. ¿Ok? Con uno que no se cumpla de esos 12 requisitos, la estructura es irregular. ¿Ok? Y si además no se cumple el requisito 11 o 12, la estructura es fuertemente irregular. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Cuando la estructura es fuertemente irregular, refiriéndonos a este requisito, si la excentricidad torsional calculada estáticamente excede del 20% de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la excentricidad mencionada, entonces, si excede del 20%, significa que la estructura es fuertemente irregular. ¿Ok? Y la otra condición para que sea fuertemente irregular es el requisito 11. Aquí el requisito 11 dice, la rigidez o resistencia al corte de algún entrepiso excede en más de 100% a la del piso, a la del entrepiso inmediatamente inferior. ¿Ok? Inmediatamente inferior. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso vamos a verlo pues en un ejercicio práctico, cómo se aplica todo eso. ¿Ok? Pero pregúntate este momento, muchachos. A ver. Quiero saber si entendieron cuándo la estructura es regular, cuándo es irregular y cuándo es fuertemente irregular. Pregúntate el momento, muchachos. A ver. ¿Está entendido ese concepto? Sí, profesor. Está muy bien. Muy bien. Entonces, recuerden pues, por favor, tener a la mano, o tal vez no en este momento, pues, pero sí cuando estén estudiando de forma individual el RNC 07 e ir a estudiar el artículo 23. He hecho referencia a dos artículos del RNC 07. He hecho referencia al artículo 21, que se llama factor de reducción por ductilidad, el artículo 21. Y he hecho mención del artículo 23, que se llama condiciones de regularidad. Recuerden, como mencioné esta formulita para calcular C, aquí está un Q prima multiplicado por omega. ¿Y qué cosa es este omega? Este omega está definido en el artículo 22. Este omega está definido en el artículo 22. Ese artículo 22 se llama factor de reducción por sobre resistencia. Este omega. Y el valor de ese omega siempre dos. Siempre dos. Está definido en el artículo 22. Entonces, por favor, ir a leer artículo 21, artículo 22 y artículo 23. Del RNC 07. Ok, muy bien. Entonces, observen pues que la condición por la cual la estructura es fuertemente irregular, fuertemente irregular, es cuando la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez excede 20% de la dimensión paralela emplantada. Ok, ya voy a explicar eso luego. Entonces, aquí, miren, vuelvo a colocar esta diapositiva que es muy importante, muy importante, porque aquí está el centro de masa y aquí está el centro de rigidez. Aquí vuelvo a recordar, el centro de rigidez siempre busca aquel lugar de la planta de entrepiso donde el apoyo es más rígido. En este caso, este apoyo es más rígido que este, que este y que este. Por tanto, el centro de rigidez busca hacia donde es más rígida la estructura. Entonces, aquí hay dos excentricidades, muchachos. Hay una excentricidad en esta dirección y hay otra excentricidad en esta dirección. Recuerden, excentricidad torsional medida estáticamente, E sub S es la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Aquí está el centro de masa y aquí está el centro de rigidez, pero hay dos excentricidades. Si este es el centro de masa, entonces hay una distancia aquí, miren, esta distancia en esta dirección es la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Pero también hay una excentricidad en esta dirección, también es la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Las dos las vamos a estudiar. Muy bien, ok. Entonces, eso lo vamos a estudiar en la clase práctica. Continuemos entonces ahora con un recorrido sobre rigidez lateral de distintas estructuras. ¿Cómo se logra que una estructura tenga rigidez lateral? Hay varias maneras y aquí están ordenadas en orden creciente, de menor a mayor rigidez lateral. Y entonces aquí tengo, miren, en el orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí estas estructuras están ordenadas por orden de rigidez lateral. Entonces, la que tiene menor rigidez lateral es una columna en voladizo. Es una columna en voladizo. Número uno, entonces, rigideces laterales en orden creciente, de menor a mayor. Entonces, una columna, una columna empotrada, una columna empotrada en el terreno y se comporta como un miembro en voladizo, tiene la menor rigidez lateral. Ok. A continuación, ¿qué estructura tiene más rigidez lateral que una columna en voladizo? La tiene este marco sin contraventear. Aquí está, umbraced from him, significa marco sin contraventear o marco sin contraventear. Es el marco a que nosotros estamos acostumbrados. Este, por ejemplo, es un marco rígido. Es un marco de un solo nivel, un solo nivel y un solo claro. Este marco tiene más rigidez lateral que esta columna en voladizo. Siguiente estructura con mayor rigidez lateral que las anteriores. Es un marco contraventeado. Observen la diferencia entre este marco y este marco. Este es un marco contraventeado porque además del marco rígido, formado por dos columnas y una viga, tiene estos dos miembros que sirven para resistir carga lateral. Se llaman contraventeo. Esta X se llama contraventeo. Entonces, este es un marco contraventeado. Este es un marco que tiene más rigidez lateral que este. Y por supuesto, más que esta columna en voladizo. Siguiente orden creciente. ¿Qué estructura tiene más rigidez lateral? Aquí está, este. Este es un marco con un muro de mampostería. Un muro de mampostería. Un muro de mampostería confinada en este caso. Confinada en este caso. Es un muro que tiene mucha mayor rigidez lateral que el número 3, que el número 2 y que el número 1. Un marco formado por muro de mampostería confinada en este caso. Pero igual podría ser un muro de mampostería reforzada. Entonces, pensemos en este marco que está aquí con mampostería que puede ser confinada o reforzada. Cualquiera de los dos es más rígido que este y que este. Siguiente en el orden de rigidez lateral. Número 5. Un muro estructural. Un muro estructural. ¿Qué cosa es un muro estructural? Un muro de corte. ¿Por qué? El muro de corte, recuerden, es un muro de concreto reforzado. Y ahí hay que tener especial cuidado en los bordes. Porque en los bordes es donde se va a absorber la mayor fuerza de tensión. Si la carga está aplicada de izquierda a derecha, este borde es el que va a estar sometido a tensión. Si está la carga de derecha a izquierda, este borde es el que va a estar sometido a tensión. Por tanto, en todo muro de corte o muro estructural, la tensión se centra en los bordes. Ya sabemos eso porque ahí en la clase de concreto reforzado, cuando estudiaron ustedes muros de corte, ya saben ustedes cómo se le da prioridad al cálculo del acero en los bordes. Ok. Ahí está. Marco estructural. Un muro estructural. Perdón. Muro estructural. Y por último, la estructura que tiene mayor rigidez lateral es un núcleo estructural. Un núcleo estructural. Es una estructura que se utiliza para construir edificios altos. Edificios altos. Entonces, es la estructura que tiene mayor rigidez lateral. Está formada por muros de corte. Muros de corte, todo alrededor. Pero ese núcleo, entonces, sirve para estructuras altas. Entonces, ese es el orden de rigideces laterales de distintas estructuras. Muy bien. Entonces, aquí esta diapositiva es un resumen de los seis, de los seis estructuras con rigideces laterales. Comenzando desde la estructura con menor rigidez lateral, que es la columna en voladizo, hasta el número seis, que es sistema entubado o de núcleo rígido, que es este. Sistema entubado o de núcleo rígido, que es este. De menor rigidez lateral a la mayor rigidez lateral. Entonces, uno en la práctica encuentra estructuras del número dos, del número tres, del número cuatro o del número cinco en nuestro medio. ¿Cuáles son las estructuras más comunes? De la dos a la cinco. La dos, la tres, la cuatro y la cinco. Y ahí tienen ustedes el orden de rigidez lateral. Entonces, un marco contralenteado tiene mayor rigidez lateral. Cuando digo rigidez lateral, significa tiene mayor capacidad para soportar deformaciones. Tiene mayor capacidad para soportar deformaciones. Eso significa que es más rígida lateralmente. ¿Ok? Se desplaza menos. Este marco, supongan que tengo una carga lateral aplicada aquí en el nodo, y la misma carga lateral aplicada aquí en este nodo de este marco. ¿Cuál se desplaza menos? Es la pregunta. Este es el que se desplaza menos. Eso significa que tiene mayor rigidez lateral que este. ¿Ok? Ahí está. El que se desplaza menos. Y si le aplico la misma carga a este, a este muro de mampostería confinada o reforzada, este se va a desplazar menos todavía. ¿Ok? Por supuesto, con tal de que estén bien diseñadas las columnas, las vigas, y esté bien diseñado, pues, el muro de mampostería propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, ahí está por el orden, y ahí pueden leer ustedes cada uno de ellos. Cada uno de ellos. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Dicho eso, entonces, cuando uno ya conoce cuál estructura tiene más rigidez lateral que otra, entonces uno ya puede pasar a estudiar sistemas estructurales básicos para proporcionar resistencia a cargas laterales. Ahora, miren, resistencia a cargas laterales. Cuando uno habla de resistencia, entonces ahora estamos hablando de capacidad para soportar cargas. ¿Ok? Resistencia, capacidad de soportar cargas. Cuando uno habla de rigidez, mayor rigidez, ¿qué significa? Es capacidad de soportar deformaciones. Son dos conceptos relacionados, pero tienen su diferencia. Yo digo, un sistema rígido significa un sistema que puede soportar deformaciones. Si yo digo, un sistema resistente, entonces digo, es un sistema capaz de soportar cargas. Si decimos, este sistema es más resistente que el otro. Entonces, lo que estoy diciendo es que este sistema tiene mayor capacidad de soportar cargas que el otro. Ok, entonces, ¿cómo se proporciona resistencia a cargas laterales? Hay tres sistemas básicos, tres sistemas básicos. El primero se llama marco rígido, o sea, Moment Resistant Frame, MRF. Cuando ustedes miren, MRF, ese se llama Moment Resistant Frame, o sea, un marco resistente al momento. Está formado por vigas y columnas en dos direcciones. Aquí está, aquí lo estoy viendo. Este es un marco tridimensional que está formado por marcos resistentes al momento. Aquí tengo un marco, aquí tengo otro marco resistente al momento, otro marco en esta dirección. Ok, y también tenemos en esta dirección, hay marcos resistentes al momento en las dos direcciones ortogonales. Que es básicamente un edificio de este tipo que está a la derecha. Este es un marco que está, que es resistente. Este es un edificio que está formado por marcos resistentes al momento. Ok. En el entrepiso que tiene, el entrepiso tiene, tiene losas rígidas. Que se comportan como losas en una dirección o losas en dos direcciones. Aquí está. Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de marco resistente al momento? Observen que este marco resistente al momento está formado por cuál de esos seis tipos? A ver, César. Pregunta. Este marco, este edificio que está formado por marcos resistentes al momento, ¿cuál es la estructura básica de esos seis que están ahí? Es el número dos. Correcto. Es el número dos. Así es, es un marco sin contralenteo. Entonces, el número dos. Entonces, si ustedes observan, aquí, aquí lo que estoy viendo es un marco sin contralenteo. ¿Ok? Un marco sin contralenteo, lo que estoy viendo. Por todos lados, en las dos direcciones, miro marco sin contralenteo. Entonces, ¿cuáles son las, 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 las desventajas de este tipo de marco o de este tipo de edificio? Que puede sufrir deformación lateral excesiva. Claro que sí, es cierto. Puede sufrir deformación lateral excesiva, porque está formado a base, a base del marco número dos. Y el marco número dos es un marco sin contralenteo. Y en el orden de rigidez, este marco, en comparación a los otros marcos, en comparación a este, en comparación a este, es el que tiene menor rigidez lateral. ¿Ok? Entonces, una de sus desventajas es que puede sufrir deformación lateral excesiva. Cuando este edificio esté sometido a carga de sismo, él se puede mover, él se puede desplazar excesivamente en esta dirección o en esta dirección. ¿Ok? Ahí está. La resistencia lateral de este marco es provista por la resistencia a la flexión de vías y columnas. ¿Ok? Además, este sistema es altamente flexible. Se usa para edificios de altura baja o mediana. Altura baja o mediana. ¿Ok? Estamos hablando de dos, cuatro niveles, cinco niveles máximo para este tipo de marcos. ¿Ok? Este, tiene ventaja, gran libertad en el uso de espacios internos. Claro, con poca obstrucción. Con poca obstrucción. ¿Ok? Porque hay libertad para uso de espacios internos. A diferencia de este, muchachos. Miren, este tiene libertad para uso de espacio. En cambio, este que está aquí es más rígido, pero tiene un problema por estas dos, por estas dos diagonales. ¿Verdad? Entonces, este marco tiene la desventaja. Este es más rígido, pero tiene la desventaja de que ocupa mucho espacio interno. Miren, ahí, por ejemplo, uno podría poner cosas ahí, ambientes, pero está limitado por este par de diagonales. ¿Ok? Seguimos oyendo, pues. Ahí está. Entonces, prevés un sistema estructural importante. Se llama marco resistente a momento. ¿Ok? Ahí está. Segundo tipo. Segundo tipo de sistema estructural básico. Recuerden, estamos diciendo, hay tres sistemas estructurales básicos. El primero se llama marco resistente a momento. ¿Ok? O marco rígido. Son marcos sin contraventear. Segundo. Ahora, marco rigidizado con diagonales de contraviento. O de contraventeo. Esta palabra contraviento o contraventeo es lo mismo. Es un marco contraventeado. ¿Ok? Entonces, miren, a ver, aquí está. La foto de la derecha muestra un marco contraventeado. Miren, aquí está el marco y está contraventeado. Aquí está esta diagonal y aquí está esta otra diagonal. Una diagonal, otra diagonal, diagonales. Esto significa marco contraventeado. Entonces, ¿cuál es la estructura básica con que está formado este sistema? Me regreso a nuestra diapositiva y entonces miro que ese es un marco que está formado con este tipo de marco, el número 3. ¿Ok? Entonces, marco. Profesor, este y esos marcos, ¿por qué lo ponen contraventeado ahí específicamente? Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. A ver, primero, los contraventeos, que son estas diagonales, los contraventeos se deben de colocar en posiciones simétricas. Entonces, si este panel, observen, en esta dirección yo estoy viendo un marco contraventeado. En esta dirección yo estoy viendo un marco contraventeado. Está contraventeado en este panel y está contraventeado en este panel. ¿Ok? En dos paneles. Debe ser simétrico ese contraventeo. ¿Ok? Entonces, la rigidez y la resistencia, la rigidez y resistencia son superiores a la del marco anterior que acabamos de ver. Que es el marco rígido. Este edificio resiste más carga, es decir, es más resistente, y también resiste mayor deformación lateral. Significa es más rígido que el anterior. ¿Ok? Ahí está. Entonces, observen que los contraventeos se deben de colocar en posiciones simétricas. Si coloco un contraventeo en esta cara, voy a colocar un contraventeo en la otra cara. ¿Ok? Si hay un contraventeo, si hay un contraventeo más adentro de la estructura, esperaríamos ver su simétrico en la otra cara de la estructura. Las posiciones de los contraventeos tienen que ser simétricos. Porque si no, estamos violando un principio de estructuración en elevación. ¿Ok? Entonces, rigidez y resistencia son superiores a la del marco rígido. Es buena opción para controlar desplazamiento lateral. Claro que sí, el marco exhibe de moderada a alta rigidez. Cuando la prioridad es hacer que el marco se deforme lateralmente muy poco. Es decir, que poco se deforme lateralmente a la hora de un movimiento sísmico. Entonces, el marco preferido tiene que ser un marco contraventeado. Porque el marco contraventeado tiene mayor rigidez que el marco rígido usual. ¿Ok? Ahí está. Pero tiene un problema. Tiene un problema de... Bueno, comportamiento sísmico depende de la relación de beltez, de contraventeo. Claro, recuerden que estos son miembros de acero. Miembros de acero que se deben diseñar a tensión o a compresión. Estos miembros se diseñan a tensión o a compresión según la fuerza a la que vaya a resistir. Y tiene un manejo menos flexible de los espacios. Claro, entonces estos contraventeos restan espacio. ¿Ok? En comparación a la del primer tipo de marco rígido. Que como es abierto, tiene mayor flexibilidad en los espacios. Este no. Muy bien. Entonces este es el número dos. Marco rigidizado con diagonales de contraviento. Recuerden contraviento o contraventeo. Cualquier de los dos términos son... Podemos llamarlos sinónimos. Marco contraventeado. Entonces este es un edificio formado con marcos contraventeados. Aquí está. Entonces en esos pisos va a haber como más peso, más carga viva, profesor. En ese marco en el que van en esas direcciones, pues los dos tienen dirección simétrica, como un muro de corte, más o menos. Por así decirlo. Por así decirlo. Sí. Es decir, este marco, cuando está sometido a una carga lateral en esta dirección, en esta dirección, este es un marco altamente rígido, pues porque le ayudan este contraventeo. Este marco está en construcción, no está terminado. En la otra dirección, que es en esta dirección, debería de tener también contraventeo en X. Y entonces esos son altamente rígidos. Poco se mueve ese edificio, es rígido. Ok. Entonces veamos algunos tipos de contraventeo. A ver, siempre dentro del mismo número dos. Estoy en el número dos. No he pasado al número tres. Estoy en el número dos. Entonces, el número dos. Entonces, ¿qué tipo de contraventeo hay? Tenemos dos tipos de contraventeo, muchachos. Dos tipos de contraventeo. Un contraventeo que se llama concéntrico y un contraventeo que se llama excéntrico. A ver, aquí están los contraventeos concéntricos. Entonces, uno puede hablar de marco contraventeado concéntricamente. Ok. Aquí está el término en inglés. Marco contraventeado concéntricamente. Un CBF por sus siglas en inglés. C de concéntrico y un marco contraventeado concéntricamente. Entonces, miren, por ejemplo, a ver, este, este es un marco contraventeado concéntricamente. Marco contraventeado concéntricamente. A ver, ¿en qué se diferencia ese? Aquí está. Es una X en el contraventeo. Es una X en el contraventeo. O puede ser, miren aquí, tomar dos niveles y llevar la diagonal desde un extremo hasta esta diagonal opuesta. Tomando dos niveles, este nivel y este nivel. ¿Ok? Y otra X, otra X para dos niveles. ¿Ve? Cualquiera de estos dos son marcos contraventeados concéntricamente. Observen que podría ser este estilo, uno podría ver este estilo, pero estos no son muy recomendados. Miren, no son muy recomendados. Y ahí, muchachos, voy a recomendarles ir a estudiar el anexo A del libro que les recomendé en la clase anterior, del El Nashay y Disarno. Ahí van a encontrar ustedes todos estos tipos de contraventeos de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los contraventeos concéntricos preferidos? Estos dos, los primeros dos. ¿Ok? Que tienen la X completa. Son contraventeos concéntricos. ¿Ok? Este también son contraventeos concéntricos, estos dos, pero, pero, no son muy recomendables porque les falta la otra diagonal, por tanto, no los hacen muy rígidos en comparación a estos dos primeros. ¿Ok? Pero ahí están los marcos contraventeados concéntricos. Pero también hay marcos contraventeados excéntricamente. ¿Ok? Aquí está, EBF. Eccentrically braced frame. Marco contraventeado excéntricamente. ¿Ok? Entonces, miren el marco contraventeado excéntricamente. Entonces, tienen estas formas. Cualquiera de estas cuatro formas son marcos contraventeados excéntricamente. Estos son, son marcos, muchachos, de, de preferencia para estructuras de acero. ¿Ok? Porque como estas son, son miembros diagonales que van a trabajar a intención o a compresión, ¿No? Entonces, eh, forman parte integrante de un marco de acero. ¿Ok? Por eso, marco contraventeado excéntricamente. ¿Ok? Cualquiera de esos cuatro patrones ahí. Muy bien. Entonces, ahora... Profesor. Sí, a ver, César Castro. A ver, César. Sí. ¿A qué se debería si esos contraventeados llegarían a fallar? ¿Será por que tengan demasiada carga? Porque hay casos que se pandean y hasta pueden fracturarse o romperse. ¿A qué se debería? Bueno, se debe a que el contraventeo son miembros, son miembros, eh, que pueden ser perfiles W, pueden ser perfiles T, pueden ser perfiles, eh, en caja, eh, que no fueron correctamente diseñados a compresión, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eh, o atención, atención o a compresión. Si ustedes se van, por ejemplo, y miran el parqueo de Metrocentro, para dar un ejemplo, el nuevo parqueo ahí de Metrocentro, que ustedes se fijan, está formado por marcos de acero contraventeados concéntricamente. ¿Verdad? El contraventeo que tiene esos marcos de acero son concéntricos. Uno fácilmente puede ver este tipo de contraventeo ahí en este lugar que acabo de mencionarles. ¿Verdad? Entonces, si acaso fallara uno de estos miembros diagonales, es porque no está correctamente diseñado a tensión o a compresión. ¿Ok? Eso es. Ese es un miembro que se diseña a compresión, como se estudió en la clase de acero, ¿verdad? Cuando uno estudiaba miembros sometidos a compresión. Ok, es eso, César. Ok, está bien, gracias. Bueno, ok. Entonces, ahora veamos las discontinuidades que pueden haber en elevación, es decir, violaciones de criterios de estructuración en elevación cuando se usan marcos contraventeados. Observen, estoy en el número dos siempre. Hablé de tres tipos de estructura básica. Voy a repasarlas. Tres sistemas estructurales básicos. Uno, marco rígido. Ahí está, uno. Dos, marcos contraventeados con diagonales. ¿Verdad? Marcos contraventeados. Y dijimos que hay dos tipos. Hay contraventeado concéntrico. Y hay contraventeado excéntrico. Ok, estoy siempre dentro del mismo dos. No he pasado al tres. Entonces, ahora hablo acerca de algunas discontinuidades que son desfavorables para el edificio en elevación. Estos cinco gráficos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, presentan discontinuidades desfavorables. Veamos aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que solamente está contraventeado uno, el primer nivel, el segundo, el tercero, el cuarto nivel. ¿Pero qué pasa con el resto de niveles? No están contraventeados. Entonces, hay una interrupción de elementos muy rígidos. Esta zona es altamente rígida y esta zona no es tan rígida como estas cuatro de abajo. Cuando uno utiliza un sistema de contraventeo, él tiene que ser parejo desde la parte más baja. hasta la parte más alta de la edificación, ¿verdad? Así como esto, por ejemplo. Entonces, si usted tiene dos niveles, entonces este está contraventeado. Una espera que este esté contraventeado también. Si solamente este está contraventeado, entonces este, este nivel es mucho más rígido que este. Y eso causa problemas de vibraciones indeseables. Entonces, aquí tengo yo uno, dos, tres, cuatro niveles contraventeados y uno, dos, tres, cuatro niveles que no están contraventeados. Ok. Muy bien. Veamos este problema ahora. Aquí hay una reducción brusca de tamaño de columnas. Las columnas no deben reducirse bruscamente de tamaño. Miren aquí el tamaño de la columna. Aquí se disminuye el tamaño de la columna. Y aquí hay otro problema, porque se disminuye el tamaño de la columna. Y además, no están coaxiales. Recuerden ese término de la última clase. No están las columnas o los miembros coaxiales. Debería de tener el mismo eje. Ok. Ahora miren este. Sé diferencia drástica de altura de columnas. Miren la altura de columna en el primer nivel, en el segundo nivel. Y de repente, en el tercer nivel, las alturas de columna se hacen casi el doble de las dos anteriores. Y después regresa a su longitud original de columna en los niveles superiores. Entonces, aquí hay una diferencia drástica de altura de columna que no debe ser. Las alturas de columna deben de mantenerse constantes a todo lo alto de la estructura. Ok. Veamos este. Miren aquí el contraventeo. El contraventeo está hecho en este panel y está hecho en este panel. ¿Cuál es el problema? Que este planta baja. El primer nivel está débil. El primer nivel está débil. Aquí debería haber un contraventeo también. Igual aquí. Igual aquí debería haber un contraventeo. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Por ejemplo, para aprovechar mayor espacio libre. Por ejemplo, para parqueo de vehículos. Si yo le pongo aquí una X, una X y le pongo otra X aquí, entonces estoy reduciendo el espacio de entrada de vehículos. Pero ese es un problema, sí. Ojo con esto. Porque si yo no coloco un contraventeo en la planta baja, entonces la planta baja me está quedando débil en comparación al resto de los niveles. Y el último problema es cuando una parte está contraventeada y otra parte está contraventeada. Pero aquí no hay simetría. Aquí hay cambio de posición de elementos rígidos. Observen aquí, por ejemplo, aquí está altamente rígido. Aquí está débil. Aquí está rígido. Pero esta rigidez no compensa esta. Igual, esta debilidad no es compensada por este contraventeo en este claro. Entonces, ¿cuál es el caso más frecuente de irregularidad? El caso más frecuente de irregularidad es el caso D. Aquí el caso D. En planta baja se requiere más espacio. Y aquí el diseño está optando por eliminar muros y contraventeos. Como aquí uno quiere más espacio, por ejemplo, para entrada de vehículos. Entonces, el ingeniero o el arquitecto se olvida de que está dejando una planta baja muy débil en comparación al resto de las plantas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que hay discontinuidad marcada en rigideces y un piso más débil que el resto. En este piso más débil es donde se va a concentrar la disipación inelástica de energía. ¿Ok? En este piso débil se va a concentrar la disipación inelástica de energía. Este piso, como es el más débil, es donde se va a concentrar la disipación de energía. Entonces, este es el piso que va a fallar cuando la estructura esté sometida a un movimiento sísmico importante. ¿Ok? El primer nivel. Porque está débil en comparación al resto. Sí, profesor. Sí. Como los pisos, conforme va subiendo, van disminuyendo el peso, ¿será que sea necesario llevar todo el contraventa hasta los pisos de arriba? Claro que sí. Recuerde que cuando usted va más arriba, entonces el edificio, como va siendo menos pesado hacia arriba, entonces él tiende a moverse lateralmente más arriba que abajo. Entonces hay que ayudarle a los pisos superiores también, teniendo ese contraventeo. ¿Ok? Recuerde que cuando hablamos de peso, estamos hablando de peso del entrepiso, Juan Bosco. Peso del entrepiso, no del peso de los contraventeos. Estamos hablando del peso del entrepiso. ¿Ok? Pero está bien la observación, pues a medida que la estructura es más alta, los niveles superiores se pueden desplazar más que los inferiores. Entonces hay que ayudarle a los pisos superiores también. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces ahora sí pasamos al número 3. El sistema estructural número 3. El sistema estructural número 3 es un marco que está rigidizado con muros. ¿Ok? Ya sea con muros de mapostería confinada o reforzada o muros de concreto reforzado. Ok. Este es el tercer sistema estructural. Repaso. El primer sistema era a base de marco rígido. El segundo sistema es a base de marco rígido contraventeado. Y el tercero es un marco rígido contraventeado. Y el tercero es un marco rígido con muros. Entonces, observen aquí, pues, colocación simétrica respecto a la planta. Entonces aquí está un muro de corte. Un muro de corte en esta cara. Y otro muro de corte en la otra cara opuesta. Un muro de corte en esta cara. Y otro muro de corte en la cara opuesta. Ok. Entonces este es un muro que está contraventeado a través de muros. No. Este es un edificio que está contraventeado a través de muros. De mapostería o muros de corte. Ok. Aquí está el muro de corte. Aquí está. Eso es lo que estamos hablando. Un muro de corte es una estructura muy rígida. Una estructura muy rígida. Entonces, recuerden que, ¿por qué tienen que colocarse en posiciones simétricas? Si aquí tengo un muro de corte, tiene que haber otro aquí. Si aquí pongo un muro de corte, tiene que haber otro aquí. Ok. ¿Qué pasaría si solamente pongo un muro aquí y un muro aquí? A ver. Juan Bosco. Juan Bosco. ¿Está escuchando, Juan Bosco? Sí, sí, profesor. Lo escucho. Pregunto. ¿Cuáles son las consecuencias de no colocar muros de corte simétricos en planta? Aquí están los cuatro muros de corte colocados simétricamente en planta. Pero si, por ejemplo, solamente tuviéramos este muro de corte y este muro de corte, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias después de haber visto todo lo que hemos estudiado? A ver, Juan Bosco, dígame ahí algo. Lo primero que se me viene a la mente es que se desplazaría en la dirección norte-sur, por así decir, en la otra. Tendría más desplazamiento. En la otra dirección, en la que no está contraventiada. Ok, esa es una. Ok, dígame otra. A ver, por favor, participación del resto de los muchachos. Otra consecuencia negativa de por qué no se debe colocar un muro de corte aquí y un muro de corte aquí, sin sus correspondientes en los extremos. Solamente tenemos este y este, nada más. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Puede llegar a torcerse el edificio, profesor, en tu movimiento signo. Correcto, puede torcerse, porque tendría problemas de asimetría en planta. Ok, además, ojo con esto. Está bien esa observación, César. Puede llegar a torcerse, es decir, puede llegar a sufrir vibraciones torsionales, indeseables. ¿Por qué? A ver, si solamente tengo un muro de corte aquí y un muro de corte aquí, significa que la estructura es más rígida en esta zona, buscando esta esquina, buscando esta esquina. Porque está rígido aquí y está rígido aquí. Está rígido en esta cara y está rígido en esta cara. Por tanto, el centro de rigidez va a estar cercano a las dos caras, digamos por aquí. Sin embargo, el centro de masa va a estar buscando el centro geométrico de la planta. Entonces, va a haber mucha distancia entre el centro de rigidez, que va a estar por aquí, cercano a las dos caras rígidas, con el centro de masa. Va a haber mucha excentricidad torsional medida estáticamente, E sub S. Mucha excentricidad torsional medida estáticamente, E sub S. Porque el centro de rigidez va a buscar a donde la estructura es más rígida y se va a alejar excesivamente del centro de masa. Y por tanto, va a ser probable que la estructura sea fuertemente irregular. ¿Ok? Porque probablemente la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez va a exceder el 20% de la dimensión en planta. Ya voy a explicar ese concepto. El 20% de la dimensión en planta medida paralelamente a la planta seleccionada. Entonces, por eso pues, lo que va a suceder de consecuencia negativa, que solamente hay este muro y este otro muro, es que este edificio va a tender a torcerse. ¿Ok? Va a tender a torcerse. Entonces, va a haber un momento de torsión, va a haber un momento de torsión que va a estar aplicado por aquí, por cerca de esta esquina, buscando la zona rígida de la estructura. Y eso va a provocar que aparezcan inmediatamente fuerzas en las esquinas. Recuerden, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina. Esas son fuerzas que van a provocar momentos, que van a buscar cómo equilibrar al momento torsor. Por tanto, todo ese edificio va a tender a torcerse. ¿Ok? Esa es la consecuencia negativa de que los muros de corte no estén colocados en posición simétrica. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este edificio tridimensional rigidizado a través de muros? Alta rigidez lateral y resistencia a cargas laterales. Ok, claro. Este marco ahora está rigidizado. ¿Con cuál de estos, con cuál de estas seis estructuras? César. César. Sí, diga. El marco rigidizado que acabamos de ver, ¿con cuál de estas seis estructuras está rigidizado? ¿Con cuál de estas seis? El número cuatro. ¿El número cuatro o el número cinco? ¿El número cinco? ¿Cuáles son los cinco? El cinco porque estamos hablando de un muro de corte. Sí, el cinco. Sí, sí, el cinco. Este es el muro de corte. Entonces, o un muro estructural. Recuerden que cuando uno habla de un muro estructural, uno se refiere a un muro de corte. ¿Verdad? Si uno le agrega la palabra muro estructural especial, si uno agrega la palabra especial, significa que está diseñado de acuerdo al capítulo 18 del ACI 318-19 o 318-14, cualquiera de las dos versiones. Un muro estructural especial está diseñado de acuerdo al capítulo 18 del ACI 318-19. Si está diseñado con el capítulo 11, entonces es un muro estructural también, pero ordinario. ¿Ok? No es especial. Muy bien. Pero de todas maneras, un muro estructural, sea diseñado con el capítulo 11 o con el capítulo 18, es altamente rígido. ¿Ok? Y importante los bordes. Muy bien. Entonces, ahora sí, me regreso al número tres de nuevo. Ahí está. Son muros de corte. Muros de corte. Aquí está el muro de corte. Este muro de corte debe tener acero a todo lo largo de la altura de este muro. Aquí en este borde y en este otro borde también. ¿Verdad? Porque es el que se va a hacer cargo de resistir toda la fuerza de tensión en los bordes. ¿Ok? Ahí está. Tiene también el problema de manejo poco flexible de espacio e iluminación. Imagínense un gran muro de corte. Hay ventajas y también tiene sus desventajas. ¿Verdad? Entonces, manejo poco flexible de espacio e iluminación. Porque este muro crea bastante sombra. ¿Verdad? Deja pasar poco la iluminación. ¿Verdad? No es muy amegable con los profesionales de la arquitectura. Sin embargo, es altamente rígido. ¿Ok? Altamente rígido. Muy bien. Entonces, son cosas que uno debe tener la capacidad de discutirlas con los responsables del proyecto arquitectónico. ¿O qué? Entonces, ahí tienen pues ustedes esas características de esos muros. ¿Ok? De esos sistemas tridimensionales con tres tipos estructurales básicos para resistir cargas laterales. Muy bien. Entonces, los marcos rigidizados con muro. Estoy siempre en el número tres. Marcos rigidizados con muro, ya sea en mampostería confinada o reforzada o concreto reforzado. ¿Qué recomendación hay? Distribuir en plantas de manera uniforme el mayor número posible de elementos rígidos. ¿Ok? Miren aquí esta planta. Es la misma planta de los ejercicios de muros de mampostería que se estudiaron en la clase de concreto. Entonces, esta es una planta que tiene bastantes muros en la dirección norte-sur. Pero también hay muros en la dirección este oeste. Tenemos este muro. Tenemos este par de muros aquí. Tenemos este otro muro en el extremo. Y tenemos estos pedazos de muros también. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la recomendación es distribuir en plantas de manera uniforme el mayor número posible de elementos rígidos. ¿Ok? ¿Ok? La última recomendación entonces de estructuración. A ver. Miren lo que dice aquí. La respuesta estructural del sistema es distinta en ambas fachadas. Es distinta en ambas fachadas. ¿Por qué? ¿Por qué en ambas fachadas? A ver. Miren el problema que tiene este marco. Miren el problema que tiene este marco. A ver. En esta dirección, en este costado de la estructura, está rigidizada con marcos hechos con muros de mampostería. Ahí está. Estos son marcos con muros de mampostería. Pero en la otra dirección, en la otra cara contraria, está rigidizada con marcos contraventeados concéntricamente. ¿Ok? Eso tiene un problema también. Porque la capacidad de rigidez lateral de un marco con mampostería es mucho mayor que con un marco contraventeados concéntricamente. Entonces, tengo una cara contraventeados de una manera y la cara opuesta está contraventeados de otra manera. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que utilicemos el mismo sistema de contraventeo en ambas caras opuestas. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo contraventeo con muros de mampostería, entonces yo esperaría aquí también con muros de mampostería. Si está rigidizado con marcos contraventeados, entonces esta cara también debería estar rigidizada con marcos contraventeados. El problema es cuando son distintos los sistemas estructurales en ambas caras. Entonces, la respuesta estructural del sistema es distinta en ambas fachadas. ¿No? En ambas fachadas. ¿Ok? En esta fachada y en esta otra fachada. Por lo que se puede generar vibración torsional. ¿Por qué se puede generar vibración torsional? A ver, Elis, ¿está escuchando, Elis? Elis. Sí, profesor. ¿Por qué se podría generar vibración torsional aquí? Por la diferencia de elementos que pusieron en ambos caras de la edificación. ¿Por la diferencia? Uno por contraventa y el otro por muro de mampostería. Ok. ¿Por la diferencia en qué, Elis, otra vez? Por la diferencia de elementos que pusieron en ambas caras. Dígame la palabra. ¿Por la rigidez? Esa es la palabra clave, Elis. Por la diferencia de rigidez. La rigidez en planta también, porque va a buscar la eximplicidad donde haya mayor rigidez. Correcto. Entonces, significa que esta fachada es más rígida que esta otra fachada. Es más rígida esta en comparación a esta. Entonces, más rígida significa entonces que no está bien estructurada en planta. Por tanto, eso puede generar vibraciones torsionales. Nuevamente. Ok. En el rango elástico, la respuesta de la estructura es simétrica. Ok. Pero en el rango inelástico, la rigidez lateral de ambas fachadas es distinta. El edificio puede vibrar en forma asimétrica. Porque la respuesta estructural es asimétrica también. Ok. Entonces, aquí está la recomendación. Equilibrar la rigidez de marcos contraventeados en una fachada con marcos contraventeados en la otra fachada. Si el marco, si una fachada está contraventeados con marcos, entonces en la otra fachada también debe estar contraventeados con marcos. Aquí está. Aquí está. Marcos contraventeados concéntricamente. Esta fachada también debería estar con marcos contraventeados concéntricamente. Si lo hago con un muro de concreto en una fachada, entonces esperaría ver otro muro de concreto en la otra fachada. Ok. Ahí está. Profesor, para un movimiento sísmico puede ser que el lado que pueda más desplazarse del lado izquierdo, del lado del contraventeados concéntricos. Por lo que cuando él gire, entonces el muro tiene mayor fuerza y como el contraventeados central no va a resistir ese movimiento, entonces ahí puede ser que llegue a torsionarse. Y si fuera el otro lado, al contrario, no le pasaría nada. Puede ser que por eso que son de los dos lados más rígidos. Así es. Y los dos lados rígidos deberían estar rigidizados de la misma manera. La lección en esta diapositiva es que las dos fachadas o los dos costados, como podamos llamarle, los dos costados, las dos fachadas, deberían estar contraventeadas de la misma manera o rigidizadas de la misma manera. Entonces, si aquí hay un, hay, hay muro de corte, entonces esperaríamos ver muro de corte en la otra fachada. Si aquí hay marcos contraventeados concéntricamente en esta fachada, entonces aquí también deberíamos esperar marcos contraventeados concéntricamente en esta otra fachada opuesta. Ok. Esta es la situación. Muy bien, pero sí, buena observación ahí, César, eso es, eso es efectivamente, ¿verdad? Entonces, cuando están las fachadas contraventeadas de distintas maneras o rigidizadas de distintas maneras, inmediatamente hay vibraciones torsionales para que afectan el edificio. Así es. Entonces, aquí muchachos, quiero llamar la atención nuevamente. Todo este material lo pueden encontrar bastante claro y profundo en el capítulo 5 del Bazán y Meli, ¿verdad? El capítulo 5 del Bazán y Meli se llama Criterios de Estructuración, ¿ok? También lo pueden encontrar en el anexo A del libro de El Nachay y Dizarno, ¿ok? Entonces, esas son las dos fuentes bibliográficas para ir a estudiar Criterios de Estructuración, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta ahí muchachos, hasta ahí, ahí termina ya esta presentación, pues, esta presentación que ya les dije, voy a ir a colocarlas inmediatamente que termine esta clase en la carpeta Dropbox. Ok, entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio sobre condiciones de regularidad y de aplicación, y de aplicación de estas excentricidades entre centro de rigidez y centro de masa, ¿ok? Voy a ir a compartir otro documento, ese documento es este, ¿verdad? Este es un documento que tiene, ¿cuántas páginas tiene esto? Tiene seis páginas, es una clase práctica sobre criterios de estructuración, ¿ok? Es una clase práctica sobre criterios de estructuración, que es la segunda parte de esta clase. Ok, entonces, miren lo que dice, considere la planta típica de un edificio, correspondiente al tercer nivel de un total de cuatro niveles, ¿ok? Voy a mostrarlo, ahí está, esta es una planta, esta es la tercera planta de un edificio de cuatro niveles, tercera planta de un edificio de cuatro niveles, 20 metros en esta dirección, 5,50 en esta dirección, o 7,50 si consideramos esta saliente, ¿ok? Aquí hay una saliente, incluyendo la saliente, la dimensión en esta dirección es 7,50, pero sin la saliente es 5,50. Entonces, la dimensión básica en esta dirección de la planta es 5,50, ¿ok? Porque este elemento saliente hace que tenga 7,50, pero la dimensión principal en esta dirección es 5,50. Ok, 5,50. Tengo también un entrante, ¿eh? Tienen un entrante de 3x2, hay una saliente de 4,20 multiplicado por, ¿qué dimensión sería esta? Dos metros sería esto, ¿no? Porque si aquí hay 5,50 y aquí hay 7,50, entonces esta dimensión es de 2,50. No, 2,50, no, 2 metros, ¿verdad? Esta dimensión es 2 metros y esta dimensión es 4,20. Y aquí en este entrante, esta dimensión es de 3 metros y esta es de 2 metros. Y además hay una abertura en esta planta, hay una abertura de 3x2,50. 3x2,50. Ahí está. Ok. Entonces, considera la planta típica de un edificio correspondiente al tercer nivel de un total de cuatro niveles. Las dimensiones mostradas también corresponden a la base del edificio y el peso del segundo nivel es de 65 toneladas. Ojo, el peso del segundo nivel es 65 toneladas. Suponga además que la distancia en la dirección este-oeste entre el centro de rigidez y el centro de masa es de 4,50 y de un metro en la dirección norte-sur. Entonces, aquí ya me están dando las excentricidades, es decir, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Ok. Ahí están. 4,50 en la dirección este-oeste y un metro en la dirección norte-sur. Ahí están las excentricidades dadas. Entonces, nuestra tarea es ir a revisar todo eso a la luz de los criterios de regularidad. Entonces, inciso A. Determine los problemas que presenta la planta del tercer nivel de acuerdo a las condiciones de regularidad establecidas en el artículo 23 del RNC 07. Ok. Determine los problemas que presenta la planta. Ok. Primer ejercicio. ¿Cuáles son los problemas que presenta esta planta? Eso es lo que vamos a determinar. Supongamos que ese ejercicio nos da una planta y nosotros vamos a examinarla y vamos a decir, esta planta tiene estos y estos y estos problemas a la luz del artículo 23 del RNC 07. Ok. Veámoslo. Condiciones de regularidad. Condiciones que la planta dada no cumple. Primero, entonces, el primer criterio de, el primer requisito para que la estructura sea regular. Recuerden que se prefieren las condiciones que sean regulares. El primer criterio dice que la planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales. ¿Cumple eso esto? Por ejemplo, si usted, si uno toma un eje aquí, un eje aquí y un eje aquí, entonces, para que sea simétrica o para que sea, para que cumpla la primera condición de que la planta sea sensiblemente simétrica respecto a dos ejes ortogonales. Si yo trazo un eje aquí, imaginario, yo esperaría ver a la izquierda lo mismo que a la derecha y no es cierto. Si yo trazo un eje aquí por la mitad de los 20 metros, entonces yo miro aquí que la, esta saliente y esta abertura quedan del lado derecho y del lado izquierdo del eje queda algo sólido y queda esta entrante. Por tanto, con respecto a un eje norte-sur, un eje norte-sur, la planta no es sensiblemente simétrica. Lo mismo hago si lanzo un eje horizontal. Entonces, uno esperaría ver que la mitad superior sea igual o sensiblemente igual o similar a la parte inferior. ¿Ok? No se cumple tampoco. Entonces, no se cumple la condición uno. La planta no es sensiblemente simétrica respecto a dos ejes ortogonales. ¿Ok? Entonces, de entrada, estoy diciendo, ¿Vale? La estructura no es simétrica en planta. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla, uno debería ver entonces que la planta sea sensiblemente simétrica respecto a dos ejes ortogonales. Lo cual no lo cumple. Muy bien. Segundo. Ahora voy a revisar lo siguiente. Tengo 20 metros en esta dirección y tengo 5.50 en la otra dirección. ¿Ok? Entonces, recuerden que este es el tercer nivel, pero también allá arriba el enunciado me dice que estas mismas dimensiones son las mismas para el primer nivel o para la base. Las dimensiones mostradas también corresponden a la base del edificio. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Entonces, el largo es de 20 metros y el ancho es de 5.50. Entonces, la condición de regularidad 2 dice que la relación, no, la condición 3 dice que la relación del largo a ancho de la base no excede de 2.5. Y el largo es de 20 metros y el ancho es de 5.50. El largo es de 20 metros y el ancho es de 5.50. Estamos considerándolo como que es la base. 20 por 5.50. Entonces, 20 entre 5.50, eso es 3.64. Y la condición 3 me dice que no debe exceder 2.5. Y lo está excediendo. 3.64 es mayor que 2.5. Por tanto, no cumple la condición de regularidad número 3. ¿Ok? Ahí está. La 2 no la reviso porque la 2 dice que la relación de su altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. Pero no la puedo revisar porque no tengo altura. El enunciado no me da altura para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, no puedo revisar la condición 2. ¿Ok? Muy bien. Reviso ahora las entrantes y las salientes. Porque las entrantes y las salientes también son parte de las condiciones de regularidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la condición número 4? La condición número 4 dice que en plantas no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda a 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección del entrante o saliente. A ver. Entonces, a ver. Analicemos esta entrante. Este es un entrante que tiene 3 metros por 2 metros. Entonces, estas dimensiones son correctas. Entonces, el criterio número 4 me dice que esta dimensión de 3 metros no debe exceder 20% de la dimensión paralela correspondiente. ¿Ok? Recuerden eso lo vimos en la clase anterior también. 3 metros no debe exceder 20% de 20. Y lo mismo. Estos 2 metros no deben exceder 20% de 5.50. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto eso. Longitud del entrante es 3 metros. Y 3 metros debería ser menor que .20 multiplicado por 20. Pero 20% de 20 es 4 metros. 3 es menor que 4. Está correcto. Lo cumple. ¿Ok? Estos 3 metros son menor. Es menor. 3 metros es menor que 20% de 20. Porque 20% de 20 es 4 metros. 3 es menor que 4. Lo cumple. Y veamos en la otra dimensión. Estos 2 metros deben ser menor que 20% de 5.50. Entonces, ahora 2 metros debe ser menor que 20% de 5.50. Pero 20% de 5.50 es 1.10. Pero 2 metros no es menor que 1.10. No cumple eso. ¿Ok? Entonces, una dimensión la cumple y la otra no la cumple. El resumen es que no cumple con la condición. ¿Ok? Muy bien. Ahora analicemos la saliente. La saliente es esta. Ahora, estos 4.20 metros tiene que ser menor o igual que 20% de 20 de la dimensión paralela correspondiente. ¿Ok? 4.20 tiene que ser menor o igual que 20% de 20. Y también que estos 2 metros, y también que estos 2 metros, tiene que ser menor que 20% de 5.50. ¿Ok? Veamos si lo cumple. 20% de 20 es 4 metros. Pero 4.20 tiene dimensión. 4.20 es mayor que 4. No la cumple esa condición. Y el ancho de la saliente, que es 2 metros, 0.20 por 5.50 es 1.10. Y 2 es menor. No lo cumple tampoco. Entonces, la saliente está totalmente fuera de la condición número 4. No cumple la condición número 4 de esa saliente. ¿Ok? Y la entrante, una de las dimensiones no la cumple. Si no la cumple una de las dimensiones, toda la entrante no la cumple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya varios problemas en entrantes y salientes. ¿Verdad? También que la planta no es sensiblemente simétrica. También que la relación largo a ancho de la base excede de 2.5. ¿Verdad? Por tanto, no cumple esa condición. Ahí está. Ahora veamos. Analicemos la abertura en el sistema de piso. ¿Qué sabemos de esa abertura? A ver. Según lo que vimos en la clase anterior. Lo que vimos en la clase anterior es que esta dimensión, 2.50, tiene que estar por debajo de 20% de 5.50. Y también que estos 3 metros tienen que estar por debajo de 20% de 20 metros. ¿Verdad? Que es la dimensión paralela correspondiente. Además, tercera condición que debe cumplirse, que el área de esta abertura tiene que estar por debajo de 20% del área del entrepiso. ¿Ok? Entonces, 3 cosas debe cumplir esa abertura. Ok. Aquí está. Es 3 por 2.50. Entonces, primero compara estos 3 con 20% de 20. 20% de 20 es 4. 3 es menor que 4. Está correcto. Esa dimensión de 3 metros está correcta. Pero la otra dimensión tiene un problema. Porque 20% de 5.50 es 1.10. Y 2.50 es mayor que 1.10. Por tanto, esa dimensión de esa abertura no la cumple. ¿Ok? Ahora veamos el área de la abertura. La abertura tiene un área de 3 por 2.50. Esa abertura tiene 3 metros en esta dimensión, 2.50 en esta dimensión. Por tanto, tengo un área de 3 por 2.50. Y 3 por 2.50, 7.50. Y el área de toda la planta es 20 por 5.50. Eso es 110 metros cuadrados. Entonces, este 7.50 tiene que ser menor que 20% de 110. Aquí está. 7.50 debe ser menor que 20% de 110. Pero 20% de 110 es 22 metros cuadrados. 7.50 es menor que 22. Está cumplido ese criterio de que el área de la abertura tiene que ser menor o igual que 20% del área de la planta. Ahí está. Sin embargo, hay una dimensión de esa abertura que no cumple con el 20% de la dimensión paralela implantada. Ahí está. Ok. Entonces, observen. Estamos analizando cosa por cosa para que después demos ahí un diagnóstico. Muy bien. Así es como debe analizarse, muchachos, cuando ustedes tengan una planta a la mano y les asignen un trabajo de revisar si esa planta está bien estructurada. Ok. Entonces, uno va revisando condición por condición. Y cuando uno tiene todo lo revisada, analizada, todas las condiciones, entonces al final uno pasa a hacer sus conclusiones, ¿verdad? Y es especificar cuáles son los problemas que tiene esa planta. Ok. Entonces, ahí tenemos ya, pues, analizada la planta. Ok. Ahora analicemos los pesos de los niveles. Recuerden que hay un enunciado. Establezca el rango que debe cumplir el peso del tercer nivel para cumplir con la condición 7 de regularidad. Recuerden que este es una planta del tercer nivel. Ok. Entonces, ¿cuál es el peso? Establezca el rango que debe cumplir el peso de este tercer nivel para cumplir con la condición 7 de regularidad. Si el peso del tercer nivel es de 80 toneladas, está dentro del rango establecido. Vamos a ver. El peso de este nivel es de 80 toneladas. Entonces, yo necesito... ¿Qué peso necesito, muchachos? ¿De qué nivel necesito? Si este es el tercer nivel y me están diciendo que pesa 80 toneladas, ¿contra cuál lo voy a comparar? A ver. Chirley. ¿Está por ahí Chirley? Chirley. ¿Me está escuchando, Chirley? No, no me está escuchando. Chirley. A ver. Si el peso de este entrepiso es de 80 toneladas, entonces, ¿contra qué nivel voy a comparar? ¿Contra el inferior o contra el superior? ¿Contra el inferior, profesor? Va a comparar contra el inferior. Muy bien. Y entonces, lo que me está diciendo aquí es que las dimensiones mostradas también corresponden a la base del edificio y el peso del segundo nivel es de 65 toneladas. ¿Ok? El peso del segundo nivel es 65 toneladas y el peso de este que estoy analizando me dicen que es de 80. ¿Ok? Entonces, está correcto ese peso de 80. Eso es lo que vamos a analizar a la luz de la condición 7 de regularidad. Entonces, lo que me dice la condición 7 es que el peso del nivel 3 no debe exceder 110% del peso del nivel inferior. O sea, no debe exceder y tampoco debe ser menor que 70% del peso del nivel inferior. ¿Ok? Entonces, significa que el peso del nivel 3 debe estar entre 110% de 65, que es 71.50 toneladas máximo, y 70% de 65 toneladas, que es 45.50. Entonces, el peso del nivel 3 debe estar entre el peso del nivel 3, o sea, el peso del entrepiso que estamos analizando, debe estar entre 45.50 y 71.50 toneladas. ¿Ok? Es el rango en que debe estar. Y me están diciendo que el peso es de 80. Entonces, ese peso de 80 está fuera del rango. No cumple. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de eso, muchachos? Estoy diciendo que el peso del nivel 3 es mucho mayor que el peso del nivel 2. ¿Ok? Entonces, podría ser mayor, no hay problema, pero en un rango establecido por esta fórmula. ¿Ok? Pero 80 toneladas está claramente fuera de este rango. Es mayor que 71.50. Y lo que me dice esto es que el peso del nivel 3 no debe exceder 71.50. Y debe ser mayor que 45.50. ¿Ok? Y me dicen que tiene 80. Entonces, está fuera del rango. ¿Ok? Muy bien. Ese es un problema porque el peso del tercer nivel es mayor que el peso del segundo nivel. Tenemos un problema de un péndulo invertido. Es más pesado arriba que abajo. ¿Ok? Eso no puede ser. Ese es otro problema que tiene esa planta. Ok. Finalmente, voy a revisar la excentricidad torsional del entrepiso. Ojo con este análisis. Entonces, aquí voy a ver si la estructura... ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? A ver, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? ¿La estructura es regular o es irregular? César, ¿qué dice usted? César, ¿la estructura es regular o es irregular? Irregular porque tiene muchos problemas que no cumple. Tiene muchas condiciones que no las cumple. Y el artículo 23 dice que para una estructura, para que una estructura sea regular, debe satisfacer los 12 requisitos. Y aquí estamos viendo que no ha cumplido varios. Y entonces, el mismo artículo 23 dice que toda estructura que no satisfaga uno o más requisitos del artículo 23 será considerada irregular. Entonces, ya de entrada, esta estructura es irregular. ¿Ok? Pero ahora nos hace falta revisar esta condición de excentricidad torsional porque si no la cumple tampoco, entonces, la estructura, además de ser irregular, va a ser fuertemente irregular. ¿Ok? Debemos diferenciar entre esas dos cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a revisar la excentricidad torsional del entrepiso. Aquí tengo una nota que dice que recordar que el centro de rigidez o centro es lo mismo que el centro de torsión. ¿Ok? No pierden de vista cuando uno habla de centro de rigidez es lo mismo centro de torsión. ¿Ok? Entonces, el enunciado me dice que la distancia entre el centro de torsión y el centro de masa es un metro en la dirección norte-sur. ¿Ok? Y también me dice que la distancia entre el centro de torsión y el centro de masa es 4.50 en la dirección este-oeste. Veamos un planito en... ¿Cómo se miraría eso? Aquí está. ¿Bien? En un gráfico la situación sería así. Aquí está el centro de masa aquí está el centro de torsión. Entonces, en la dirección este-oeste la excentricidad es de 4.50 es decir, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez es de 4.50 y en la dirección norte-sur miren, aquí está el norte en la dirección norte-sur la excentricidad entre el centro de masa y el centro de torsión es un metro. ¿Ok? Ahí está. Esa es la situación. Entonces, recuerden que aquí estoy mostrando el centro de masa y el centro de torsión. Solamente lo estoy indicando. ¿Verdad? Lo estoy indicando para visualizar lo que me está diciendo el enunciado. Muy bien. Entonces, ahora lo analizo. Voy a analizar en la dirección norte-sur. En la dirección norte-sur la distancia entre centro de rigidez y centro de masa es un metro y para que sea regular la condición me dice que este un metro debe estar por debajo de 10% de la dimensión correspondiente en planta. ¿Ok? Estoy analizando este un metro y este un metro debe estar por debajo de 10% de 5.50. Si este un metro está por debajo de 10% de 5.50 entonces yo cumple la condición de regularidad. ¿Ok? Entonces veamos 10% de 5.50 es .55 metros o 55 centímetros pero un metro es mayor que .55 metros por tanto no la cumple. ¿Ok? vamos con la otra dimensión o la otra excentricidad 4.50 entonces vuelvo a ver aquí si estos 4.50 están por debajo de 10% de 20 metros entonces uno dice cumple la condición de regularidad si está por debajo de 20% de 10% de 20 metros 10% de 20 metros ok pero 10% de 20 metros es 2 metros 4.50 es mayor que 2 metros por tanto no la cumple tampoco. Entonces la condición de la condición 12 no la cumple la condición 12 dice que en ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente excede del 10% de la dimensión en planta. ¿Ok? Muy bien entonces no cumple la condición 12 ahí tengo otra condición incumplida por lo cual la estructura es irregular pero ahora como ya estoy con esta con esta con esta condición voy a verificar si excede del 20% entonces la estructura además de ser irregular va a ser fuertemente irregular ok entonces veámosla pues en la dirección este o este la planta es fuertemente irregular ¿Por qué? tomo los 4.50 y digo 20% de 20 es 4 metros y 4.50 es mayor que 4 metros por tanto excede 20% de la dimensión en planta correspondiente ¿Ok? la planta es fuertemente irregular en la otra dimensión un metro si tomo 20% de 5.50 si tomo 20% voy a hacerlo 20% de 5.50 eso me da 1.10 20% de 5.50 es 1.10 pero un metro está por debajo de 1.10 por tanto no excede del 20% ¿Ok? entonces la estructura es fuertemente irregular porque la dimensión de 4.50 excede la dimensión de 4.50 excede 20% de la dimensión en planta correspondiente ¿Ok? 4.50 es mayor que 4 por tanto excede el 20% y entonces yo digo esta estructura no solamente es irregular es fuertemente irregular ¿Ok? Preguntas hasta ahí muchachos a ver ¿te han entendido todo eso? A ver preguntas Ok Entonces ahora hagamos nuestras conclusiones pues rango de peso dijimos que en el inciso número 5 se calculó el rango de peso para el tercer nivel y no pasa la condición 7 del RNC 07 ¿Verdad? Ok C Conclusiones entonces ahora ¿Cuáles son nuestras conclusiones aquí ahora? Esto es lo que yo quiero muchachos que ustedes redacten el día del examen ¿Verdad? Conclusiones Quiero ver sus conclusiones después de haber analizado cada condición cada condición ahora entonces ahora viene la respuesta del ingeniero a quien le asignó el trabajo ¿Verdad? ¿De qué es lo que encontró el ingeniero después de su revisión? Bueno entonces la planta en estudio está mal estructurada de entrada y no se comportaría de forma satisfactoria ante la ocurrencia de un sismo los problemas encontrados y sus consecuencias problemas encontrados y consecuencias son las siguientes uno la simetría en planta recordemos que encontramos que la planta no es simétrica ¿Verdad? La simetría en planta va a provocar vibraciones torsionales del edificio claro que sí segundo cuando el largo excede 2.5 veces el ancho recuerden que encontramos este problema ¿Verdad? El largo que es 20 metros excede 2.5 veces el ancho como lo excedió entonces la planta se vuelve muy flexible y esta flexibilidad provoca vibraciones que aumentan los esfuerzos sobre todo en la parte central de la planta o del edificio ¿Verdad? Ok esa es otra de nuestras conclusiones además entre más alargada sea la planta mayor es la posibilidad de que actúen movimientos distintos en la base en uno y otro extremo de la planta ¿Verdad? Eso lo sabemos también ok también lo describimos eso es una conclusión importante Tercero la planta contiene entrantes y salientes que exceden 20% de la dimensión paralela a la entrada a la entrante o saliente ¿Y cuál es el problema de eso? Si se excede 20% recuerden eso provoca concentraciones de esfuerzos en las esquinas ¿Verdad? Esta es la consecuencia de violar esta condición de que las entrantes y la saliente exceden 20% de la dimensión paralela como está violada esa condición entonces la consecuencia es que van a haber concentraciones de esfuerzo en las esquinas claro que sí a ver ¿Verdad? ¿Dónde? Aquí van a haber concentraciones de esfuerzo en las esquinas aquí también concentraciones de esfuerzo en las esquinas cuando están violadas esas esas condiciones aquí estoy estoy en el número 4 entonces provocará no, no estoy estoy en el número 3 la planta contiene entrantes y salientes que exceden 20% de la dimensión paralela eso provoca concentraciones de esfuerzo vamos con la abertura ¿Qué analizamos en la abertura? una de las dimensiones de la abertura excede 20% de su dimensión paralela en planta lo que nuevamente va a provocar concentraciones de esfuerzo en las esquinas ¿Ok? Recuerden que la abertura una de las dimensiones no violaba el 20% de la dimensión paralela en planta la otra dimensión no la viola y el área de la abertura está por debajo del 20% del área en planta no hay problema pero sí una dimensión de la abertura excede 20% eso va a crear concentraciones de esfuerzo en las esquinas ¿Ok? Quinto el peso del nivel 3 está fuera de rango claro que sí se debe evitar fuertes diferencias de peso entre piso sucesivo para no generar variaciones bruscas en la fuerza de inercia recuerden como el peso del nivel 3 va a ser mayor que el peso del nivel 2 eso significa mayor peso mayor masa ¿verdad? y fuerza es masa por aceleración la fuerza de inercia en ese nivel va a ser mayor o va a variar bruscamente con relación a la fuerza de inercia de la masa inferior entonces el peso del nivel 3 está fuera de rango y se debe evitar fuertes diferencias de peso entre pisos sucesivos para no generar variaciones bruscas en la fuerza de inercia y en la forma de vibrar del edificio ahí está la consecuencia ok finalmente la excentricidad torsional del edificio excede 10% de ambas dimensiones en planta y en una dirección específicamente en la este oeste excede 20% eso es grave ¿verdad? dijimos ya que el momento de torsión inducido por sismo se va a traducir en un conjunto de fuerzas horizontales que se agregan a las fuerzas producidas por el sismo ese es el problema cuando esta estructura va a tender a torcerse entonces van a aparecer varias fuerzas en las esquinas tratando de contrarrestar el momento de torsión ¿verdad? y entonces eso va a provocarle torsión a esa planta ¿ok? muy bien aquí pusieron una nota importante muchachos una nota histórica para que ustedes tengan este conocimiento recuerden allá cerquita ahí del banco de este banco de donde fue el Banco de América ¿verdad? que hoy funcionan oficinas de la Asamblea Nacional por ahí en ese sector estaba ubicado el antiguo Banco Central de Nicaragua ese era un edificio muchachos ese era un edificio de 15 pisos era un edificio de 15 pisos y cuando sucedió el movimiento sísmico el terremoto del 72 diciembre del 72 ese edificio quedó sometido a vibraciones torsionales ¿ok? ese fue un problema ese edificio tenía problemas de estructuración graves en planta ¿ok? entonces ese edificio presentaba problemas de excentricidad torsional derivada de una deficiente geometría en planta que provocó un comportamiento no adecuado de ese edificio ante ese terremoto ¿verdad? entonces de los 15 pisos originales 11 fueron demolidos después del sismo ¿ok? 11 fueron demolidos entonces quedó tenía 15 pisos era un edificio alto quedó solamente con 4 niveles nada más actualmente eso es lo que tiene ese edificio ¿verdad? pero originalmente era un edificio alto todos los los entre pisos superiores se torcieron ¿ok? quedó sometido a torsión por ese problema de que tenía asimetrías en planta ¿ok? entonces como no se cumplen varias condiciones de regularidad ahora veamos pues en qué lo afecta esto al edificio no se cumplen varias condiciones de regularidad por tanto la estructura es irregular ¿verdad? y además ojo cuánto y además y además la estructura se clasifica califica que puse aquí ah bueno está bien la estructura califica como fuertemente irregular ¿ok? entonces ¿qué se hace? pues entonces dice el inciso C del artículo 23 el inciso C del artículo 23 dice que hay que hacer una corrección por irregularidad ¿ya? entonces como la estructura es fuertemente irregular entonces el factor Q' hay que multiplicarlo por 0.7 o sea hay que disminuirlo ¿verdad? multiplicándolo por 0.7 como se va a reducir Q' entonces significa que se va a aumentar el coeficiente sísmico C que a su vez va a aumentar el valor de las fuerzas cortantes en cada nivel ¿verdad? de acuerdo a la ecuación 11 del inciso A del artículo 32 entonces ahí el artículo la ecuación 11 la ecuación 11 del inciso A del artículo 32 del artículo 32 si ustedes se van a ver el artículo 32 el artículo 32 ahí hay una fórmula de cómo se calcula la fuerza cortante debido a sísmico y esa fórmula dice C coeficiente sísmico por el peso del nivel por la altura del nivel por una expresión ahí entonces como C va a ser mayor entonces significa que la fuerza cortante va a ser mayor también entonces que a su vez aumentará el valor de las fuerzas cortantes en cada nivel de acuerdo a la ecuación 11 del inciso A del artículo 32 esto significa pues que como las fuerzas van a ser mayores entonces hay que realizar un análisis estructural y detallado sísmico más riguroso y exigente como la estructura es fuertemente irregular ya sabemos además de ser irregular es fuertemente irregular porque no cumple la condición 12 y entonces la condición 12 dice que la excentricidad excede 20% de la dimensión en planta correspondiente la excede entonces además de que la estructura es irregular es fuertemente irregular y eso significa hacer correcciones en el factor Q' y en ser más en ser más riguroso en el detallado y en el análisis de este edificio ok recuerden que van a haber concentraciones de esfuerzo en las esquinas entonces si este edificio se deja pasar si esa planta se deja pasar el ingeniero tiene que estar consciente de todos los problemas que tiene esa planta ok y tiene que hacer sus recomendaciones de de rigidizar estas esquinas porque van a estar sometidas a concentraciones de esfuerzos ok entonces va a haber que que detallarlo mejor esta planta porque sufre de varios problemas ok preguntas muchachos a ver preguntas ahí termina ya todo el análisis de ese de ese ejercicio profesor a ver César si tomando este ejemplo en la realidad si este edificio ya fue construido sin haber pasado esa prueba o esa revisión ya por construido que se puede reforzarse o habría que demoler bueno la primera opción es reforzar ese edificio reforzar las esquinas porque recuerden que como tienen problemas de vibración torsional van a aparecer fuerza en las esquinas hay que ir a reforzar las esquinas hay que ir a colocar mayor acero ahí entonces si la intervención es demasiado costosa entonces ese es un problema que de demolición César ok porque estamos hablando de una intervención muy costosa en este edificio una planta que sufre de varios problemas entonces en principio si es factible solamente el refuerzo de las esquinas mayor mayor refuerzo en los puntos donde va a haber concentración de esfuerzo y de hacerlo un poco más simétrico en planta porque ese es el problema el problema de este edificio es la asimetría en planta y las vibraciones torsionales a que va a estar sometido esos son los problemas graves que tiene esta planta la asimetría en planta que le va a provocar vibraciones torsionales entonces lo que yo quiero es que ustedes estén conscientes de todas esas cosas porque son cosas que uno debe ir a discutirlas con los arquitectos porque los arquitectos proponen hacen una distribución funcional pero en esa distribución funcional y de espacios pueden estarse violando diversos criterios de estructuración para eso el ingeniero civil para que alerte de todas las consecuencias que puede tener una violación a un criterio de estructuración ok los criterios de estructuración en peso en elevación en planta en separación entre edificios son muy importantes profesor este entonces este tema saldría en el examen sí claro que sí entonces para el examen tendríamos que llevar el reglamento sí sí lo que necesitan es solamente lo que necesitan es solamente el 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 capítulo de normas el capítulo de normas mínimas para determinar cargas debido a sismo sí sí claro claro y hay que tener a la vista las condiciones de regularidad eso esto es lo que va a necesitar pero recuerden que también hay algo importante ahí que es el espectro de diseño el espectro de diseño está en la página 25 por tanto el capítulo 3 el capítulo 2 más bien el capítulo 2 del RNC 07 se llama normas mínimas para determinar cargas debido a sismo y eso lo hemos estudiado ampliamente hemos estudiado factor de reducción productividad condiciones de regularidad hemos estudiado espectros de diseño también ahí el espectro de diseño está en la página 25 esas cosas son importantes sí claro hay que tenerlo a la mano Juan Bosco ok entonces muchachos solamente permítanme después voy a voy a mostrar no a mostrar yo nada solamente voy a tomar una foto nada más de estos participantes que están aquí es importante estos participantes 18 participantes que están aquí no ok ahí tenemos entonces muchachos mañana lo que vamos a hacer entonces es vamos a ver algunas cosas finales ya para esta clase y me entregan el trabajo yo voy a entregar mañana el trabajo de concreto para que lo tengan ahí hagan su cálculo más fino y ustedes me entregan el de sismo mañana ok mañana nos vemos en clase entonces presencial en sismo ok muchachos ahí terminaríamos entonces muchachos buenas noches buenas noches entonces profesor ok buenas noches profesor buenas noches voy a poner estas dos cosas en la carpeta este ejercicio que acabamos de ver y también la presentación ok ok buenas noches muchachos bueno buenas noches buenas noches